Un entrenamiento para despertar, por Manjula. Desde muy joven he pasado por experiencias de abandono, pérdidas y despojos. Cuando creí conocer mi primer amor, era solo una jovencita. Quedé embarazada, y de la otra parte hubo un gran miedo, así que tuve que seguir sola, continuar a pesar de no saber cómo. Así tuve mi hermosa hija, Sara. Luego de unos años me presentan un hermoso hombre de ojos celestes, donde gana mi corazón a través del cariño hacia mi niña. Así que decidimos casarnos, a pesar tan bien que no sabía dónde iba mi rombo, ni saber qué realmente quería o quién era yo. Solo existía Manjula exterior. Logramos ser muy amigos, compañeros y hasta amarnos. Allí nace mi segunda hermosa princesa, Lara. Después de varios años existía la depresión, el gran afán y un gran apego a la empresa del padre de mis hijas. Así que cierto día, a pesar de luchar para yo generarle confianza, apoyo, solo decidió irse de este mundo por su propia cuenta. Eso me devastó. Me dejó paralizada. El psiquiatra me había pronosticado un terrible futuro para mis hijas y para mí. Entonces hubo una reacción. Me dije, esto lo rechazo. No me va a pasar. Voy a seguir adelante. Manjula seguía entrenándose. Aunque no podía dejar de sentir culpas y rencores, también me habían despojado de todos mis bienes. Absolutamente todo. Fue allí que decidí vivir en el pueblo de mi madre. Me refugié solo en ella. Luego de varios años, conocí un simpático y cariñoso hombre. Aunque no creía en el amor, logró conquistar mi soledad. Y mis hijas, ya un poco más grandes, lo aceptaron. Así que me fui a la gran ciudad a vivir con él. Allí todo cambió. Comenzaron los celos, la posesión, mandatos que desconocía, junto a un embarazo de una preciosa niña. Hoy mi tercer princesa, Anissa. Así que con la asfixia y sin rumbo, solo decidí seguir complaciendo para agradar. Tan solo para ser aceptada. En poco tiempo volví a tener mi último hijo, un varón, Félix Hassan. Manjula había cobrado un montón de dinero muy importante, así que en medio de todo eso, igual seguían los maltratos, mis silencios, mis lágrimas. y solo mirar a través de una gran ventana. me decía, tiene que haber algo más. Y mirando hacia el cielo, decidí irme al pueblo nuevamente. Solo tomé mis cosas, mis hijos, y me marché, como en las películas, a escondidas, con la ayuda de una mujer increíble, mi abogada. Otra vez lo había perdido todo. El afecto, mis bienes, pero solo buscaba poder respirar. Esto no lo relato a través del drama. Ahora sé que fue un gran entrenamiento para que Manjula despertara. Y así fue. Manjula hoy ha soltado, ha perdonado. Y también puede decir que es feliz. Personalmente, quiero con este relato de una parte de mi vida, que si has pasado por experiencias no gratas o no positivas, o si estás pasando por algo similar, solo tómate un instante a solas. Respira en silencio y busca quién eres. Búscate a ti misma y allí encontrarás todas las respuestas, porque el maravilloso universo te escucha. Hoy Manjula tiene cuatro maravillosos hijos, una nieta muy preciosa, dos yernos. Somos una gran familia. Me llevo muy bien con el padre de mis dos pequeños y no hay rencores del pasado. Esta fue y es mi filosofía de vida. Hoy Manjula conoce la palabra felicidad, sabe sonreír desde el corazón, disfruta todo lo que tiene y hace, y que es mucho y va por más, porque ya les he dicho que lo quiere todo. Nuestra mente es maravillosa y cuando se conecta con el universo, todo sucede, solo lo debes desear. En un audio alguna vez escuché que cuando dices deseo ser feliz, sucede, deseo despertar, solo despiertas. Y entre Manjula y ustedes, deseo un gran amor también. Y mientras escribo estas líneas sonrío, porque lo quiero todo. Te aseguro que viniste a este mundo a ser feliz, a no pasarlo mal. Así que solo suelta, respira, cambia de pensamiento, conócete a ti misma y verás que sin esfuerzos, solo sucede. Y si hoy no te han dicho que te aman, sonríe, porque al despertar verás y conocerás seres que sí te aman y te apoyan. Me incluyo. Manjula te quiere mucho. Hasta pronto. Puedes visitar la página de Facebook de Manjula a través de la descripción del vídeo. Gracias por escuchar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!